Trump, te ganamos la partida maestro, te la ganamos los mexicanos, tuviste que atracular, tuviste que echarte para atrás, ahora no vas a recibir a Peña, ya viste que con México no se juega, chiquitos pero picosos, y vamos a seguir adelante, ya te dimos el primer golpe en los medios de comunicación y en este esgrima que estamos jugando del acuerdo de libre comercio, perdiste. Trump, you lost, Mexico won, President Peña won this battle, around the world, you lost, you will keep losing, because Mexico is right, Mexico is strong, Mexico is a friend, a partner of the United States, and we understand U.S. people, but we don't understand you, please change Trump, or you want to destroy.